Sí, la verdad que estoy muy contento con el comportamiento del equipo de no claudicar con la idea, más allá de que el primer tiempo comunicaciones jugó impresionante tiros 12, 16, tiros muy bien elaborados y la verdad que estaban teniendo un ritmo de juego muy alto pero sabíamos que era muy difícil sostener eso, muy difícil sostener eso y que íbamos a tener nuestra posibilidad en el juego si jugábamos con tranquilidad y con nuestra identidad, que es tratar de defender para que atrás, adelante podamos jugar más cómodo y la verdad que nos salió bien este tercer cuarto solamente encajamos 10 puntos y sobre todo el equipo empezó a pasarse la pelota, a encontrar los espacios castigamos cada mala ayuda de ellos y sobre todo tuvimos acertado el último cuarto que era donde se definen los partidos y pudimos dar vuelta a un partido realmente difícil por cómo estaba y ante un rival de la jerarquía de comunicaciones Decía que fueron dos partidos diferentes, uno en el primer tiempo y después totalmente distinto en el segundo tiempo, referente a ustedes que dejaron la comunicación solamente con 27 puntos en esa segunda mitad Sí, yo de ahí adentro no le había dicho que estábamos defendiendo mal porque realmente no estábamos defendiendo mal sino que creo que en ese sentido, en ese aspecto no había sobrepasado el juego de comunicaciones o sea, podíamos mejorar algunas cosas defensivas pero no lo estábamos haciendo mal como para enojarse por esa situación teníamos que ajustar algunas cosas que hicimos en el segundo tiempo pero sobre todo pudimos controlar ese ritmo con el que estaban jugando entonces le sacamos ese ritmo, lo hicimos tirar ya más incómodo y el juego cambió cuando no empezábamos a meter cada ataque como en el primer tiempo yo me imagino que ellos empezaron a sentir una presión cada tiro que había a tener que encertar y cuando lo pusimos por arriba fue un golpe psicológico para ambos equipos y bueno, nosotros salimos beneficiados en eso Bueno, por supuesto también se viene un partido importante para el equipo de regatas como es el clásico, un partido aparte diríamos para esta época de la temporada y después de la época del Superbén Sí, es lindo, justo venimos los dos equipos además con buena racha así que va a ser un partido lindo esperemos que sea en paz, como siempre digo, que podamos disfrutar creo que el año pasado vivimos unas fiestas muy buenas entre ambos equipos y bueno, ojalá también se dé el resultado del año pasado que podamos ganar ahí de visitante va a ser difícil, pero vamos a preparar el partido para tratar de traernos el triunfo y ahora supongo que hoy esta noche o mañana ya nos pondremos con eso y veremos cuáles son las situaciones que tenemos que defender o prestar más atención y por dónde le podemos atacar como hacemos con todos los rivales estamos bien, soy consciente, no hay que relajarse hay que seguir trabajando seguiendo con la idea de que nos plasmamos desde el primer momento con todos los jugadores y nada, ir creciendo partido a partido como lo estamos haciendo hoy fue una prueba muy buena de carácter del equipo porque no habíamos estado en tres partidos por debajo del marcador por tanta diferencia y bueno, supimos plantarnos bien y seguir adelante con el plan y eso me reconforta como entrenador ¿Se cortan los dos equipos correntinos también en este grupo? Sí, ahora con 4-0 los dos se pone difícil para los demás pero no significa demasiado si es que nosotros vamos a pensar en el resultado creo que tenemos que pensar en los partidos ir a jugarlo con la seriedad que lo estamos haciendo todos y después ver que nos toca